hola muy buenas a todos chicos, yo os traigo un juego para la serie de juegos de mi infancia de la play 1 lo estoy grabando en playstation, era 3 me lo descargue porque me gustaba mucho vais a ver cual es, seguro que lo reconocéis por la música así que nada, a ver cuanto veáis esto seguro que lo reconocéis, muchos de vosotros con eso ya tendríais que saberlo pero si no, con esto ya lo sabéis ven chicos, pues nada, deciros que con este cierro la serie la primera temporada, luego seguiré más cuando logre vacarme unos cuantos más seguiré con, a lo mejor subo no, con este ya cierro, ya cierro las series de juegos de mi infancia, la primera temporada subiré otra más, como mucho, dos más otra, la siguiente y otra pero me aseguro que uno o dos más y ya acabe y nada, como veis este es un juego de playstation 1 me encanta vais a ver, me encanta sobre todo por el apartado de batallas este lo jugaría con poco, con 10 años, 11 fue el que más me gustó porque creo que es el que más infantil era era un cine fantasy pero infantil y la verdad es que me gustaba bastante vais a ver aquí escuchad la musiquilla, a mi me encanta bueno, ahí los gráficos, los gráficos de play 1 estos me encantaban estoy pendiente por pasármelo, la verdad ahora lo tengo pendiente voy por el disco 2 para pasar y apunto al 3 y va por la aldea de los invocadores es momento chicos, creo que aquí podría hacer manual de software, nada otros ajustes pantalla completa, normal esto, ah no, normal se ve más pequeño nada, nada esto, joder pantalla completa, claro que sí bueno, como veis, me gusta por el tema de de que era de RPG era roll por turnos batallas por turnos a ver un momento voy a intentar hacer otra batalla vale como vais a ver abajo a la derecha vais a ver la barrita, lo que es fortuna bueno, cuando se carga podéis atacar bueno, tres carabajos de estos podéis atacar bueno, me ataco por respaldo ¿veis? pero la barrita esa no se está cargando ahora pero eso que sale abajo así rojo, medio naranja y amarillo es una cosa especial que tiene este juego que me ha gustado muchísimo que es por así decirlo que es por así decirlo como si evolucionara ¿no? como si fuera un especial se transforma en super tío y la verdad es que está bastante guapo esa habilidad tienes ataques especiales metes unos críticos dos que jalucinas y puedes invocar lo mejor de esto es que bueno, en todos los finales no te puedes invocar pero está muy guapo por el tema ese los puedes invocar a los tíos y mira que hay dos tíos meten 725 y porque esté a bajo nivel si no de los 2500 no pasaba ah, ya mueres ah, pues no mueres un tío resistente pues ahora y tan te metió un golpe de espada y que es redondo toma se lo ha esquivado 1210 ¿veis? la verdad es que quito bastante y nada chicos pues hasta aquí el gameplay de hoy de finaliza aquí la serie espero que a vosotros también os gustase este juego a mí me gustaba bastante y me sigue gustando y nada chicos un saludo y hasta la próxima